Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for fun El puto amo Hola, hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Nicro Esto es el druida de lobos El druida del RPP Me habéis preguntado varias veces si el druida de pets por fin era viable en este RPP Yo no he podido farmearlo, pero por suerte Ana sí Para quien la quiera seguir, Ana Cakelife Bastante competente, una persona que Streamía mucho diablo Aquí tenéis un Lord Zeer 200 Un Uber Lord Zeer Y lo está poniendo hasta arriba El druida ya desde hace bastante tiempo se ha llevado el El top o casi el top De ser de las cosas más tanques que hay Y ahora, como estáis pudiendo comprobar, a nivel de daño No está, pero que nada mal Esta cosa hace auténticos estragos Está basada en meter muchísimas Cargas y muchísimo Bueno, ahí abajo lo estáis viendo, cómo va ganando cargas Cómo pone con el veneno Y tal, con los lobos aumenta el crítico Con la hidra le pone el estado veneno Cómo le pone con el huracán Y el resultado es que cada segundo Los bichos le van golpeando No sé si estáis viendo los números, pero son números muy decentes Yo llegué a ver números de hasta 12 millones Por hit, lo cual está muy, muy, muy bien Acaba de saltar uno de 12 millones Y esta es la idea No tiene mucho más, tampoco quería estirar esto mucho más Si esto no lo matan, y no tiene pinta Porque llevan varias seasons queriendo que el druida de pet sea funcional Como matavoses, como single target Está muy bien, lo he visto en party Y no lo hace, no es tan, tan, tan competente Pero no está mal No es de los que destacan Pero es lo suficientemente competente De modo que si os mola la idea Seguramente para iniciar la season 5 Os prepararé el paste bien Para que podáis echar un vistazo a esto Y quien le apetezca jugar druida Elija entre este y el druida de Alud Que parece ser que está absurdamente fuerte El druida de Alud sí que está totalmente ido de madre Equipo, eso es todo Un abrazo y nos vemos ¡Gracias!